Pues buenas tardes a todos, soy Traxium Set, bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo diario de desarrollo de Crusader Kings 3, que es el de esta semana. Y creo que es un diario de desarrollo muy interesante, porque creo que es una de las mecánicas que te animan a seguir jugando en la partida, ¿vale? Es una de las novedades grandes que tenemos respecto a Crusader Kings 2, y creo que es bastante interesante, que son las dinastías. Hay seis dinastías, por así decirlo, seis tipos de legados dinásticos, vamos a llamarlos legados dinásticos, creo que eso es como más interesante. Y hay varios tipos, entonces ahora vamos a descubrir cómo funcionan. Pero la idea que quiero que tengáis al respecto es la siguiente. Son unos bonus que desbloqueamos, ¿vale? Es decir, tenemos que hacer ciertas cosas o trabajar de cierta manera en el juego para desbloquearlos, y vamos a desbloquear estos bonus, estos legados dinásticos, que van a darnos unos modificadores positivos de cara al resto de la partida con nuestra dinastía. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, hay uno, por ejemplo, en el de Majestad, que creo que es más opinión por parte de todo el mundo, ¿vale? Rollo, 10 de opinión por parte de todo el mundo, y una vez lo desbloqueemos, pues todos nuestros personajes de la dinastía tendrán 10 de opinión por parte de todo el mundo. ¿Y por qué creo que esto es de las cosas que va a animar a seguir jugando a la partida? Bien, pues porque cada vez son más caros, y poco a poco tienes que ir desbloqueándolos, ¿vale? No vas a tener todos disponibles de primeras. Por ejemplo, aquí estamos viendo el legado dinástico militar, o de la guerra, ¿vale? Y como veis, pues tiene distintos costes, ¿no? Tiene varias cosas que tenemos que ir desbloqueando. El primero va a costarnos 1000 de puntos de dinastía, el segundo 2000, etc. ¿Qué significa esto? Que no podemos desbloquearlos todos rápidamente. Tenemos que seguir jugando la partida, ¿vale? Entonces, pues conforme avancemos en la partida, nuestra dinastía sea más poderosa, más conocida, etc. Pues vamos a ir generando más puntos de estos, ¿vale? De estos de dinastías. Y vamos a poder ir desbloqueando más y más puntos de estos. Significa que debes enfocar tu dinastía a un tipo de partida en concreto. Por ejemplo, aquí estamos viendo, como digo, el de la guerra, ¿no? Dices, ¿solo puedes bloquear el de la guerra? No. Tú puedes desbloquear legados dinásticos del tipo que quieras. ¿Vale? Puedes hacerlo de la guerra, de la familia. Por ejemplo, puedes bloquear aquí el de casa de guerra, el hostiel de la belirgerancia generacional. Y después irme al de familia y desbloquear el primero, ¿vale? Recordad que, por ejemplo, el primero de la guerra nos cuesta 1000 puntos, ¿vale? Una vez tengamos 2000 puntos, podemos o sacar el segundo de guerra o sacar el primero de otro tipo de legado dinástico o sacar el primero de otro. O sea, es decir, son costes al final, ¿vale? Es decir, que por el valor que nos costaría sacar el segundo de la guerra, podemos desbloquear dos de los primeros. Obviamente, los últimos son muy poderosos, los que valen 5000, son muy, muy tochos, ¿no? Y ahora los vamos a ir viendo, ¿vale? En el caso de la guerra, tenemos distintos puntos, ¿vale? El primero es la casa de guerreros, que hace que nos dé más dos de prominencia para todos los personajes. El segundo es beligerancia generacional, que reduce el coste de ir a la guerra en un 20%. Esto es bastante interesante porque recordad que vamos a utilizar la mecánica de prestigio como una moneda. Va a ser algo que continuamente estemos gastando y cuanto más barato sea, pues mejor, ¿no? Tradiciones de escuderos. Hace que todos los personajes de nuestra familia ganen más experiencia en el estilo de vida marcial, ¿vale? Recordad que una vez seleccionamos un estilo de vida, vamos generando puntos de experiencia. Pues en el caso del marcial, si tenemos desbloqueada el LAT, el tercer legado dinástico militar, pues ganaremos un 10% de experiencia extra, ¿vale? El cuarto es tácticas heredadas. Dicen que es fantástico para ganar guerras, ya que lo que hace es que ganemos 5 de ventaja... O sea, nuestros personajes tengan 5 de ventaja extra al liderar ejércitos, ¿vale? La ventaja, recordad que es algo importante para las batallas. Finalmente, el ejército privado dice que nos da un slot, una casilla adicional de hombres de armas, que los hombres de armas, pues son también importantes tenerlos para hacer la guerra. El segundo legado dinástico es el de la ley. Dice que se centra en estabilizar y consolidar. Y el primero, que es justo en su mayoría, hace que la opinión de nuestros vasallos del pueblo, de nuestro dominio sea más alta, en 5, pues más fácil que nos paguen dinero, entonces. El segundo, magistrados fervorosos, hace que ganemos más control en nuestro dominio, algo que es importante también para generar dinero y tropas. Poder y prosperidad hace que ganemos más experiencia en el estilo vital de administración, pues igual que lo ganábamos en el de militar, pues ahora en el de administración. Por ejemplo, si quieres centrar tu dinastía en una dinastía de administradores, pues es muy interesante. Autoridad delegada hace que la opinión de nuestros vasallos poderosos sea más alta, en 5 puntos. Muy importante también, porque son los tipos que al fin y al cabo más aportan a nuestro gobierno. Y finalmente, los estados del hogar, o algo así, tendremos uno más de límite de dominio. Ya sabéis lo que es, básicamente nuestros personajes podrán tener una propiedad más sin incurrir en ningún tipo de límite. Bueno, el legado de Gile, algo así como, yo que sé, como debileza, supongo, creo que se traduce algo así. Que bueno, que es para aquellos que quieran ser como terroríficos, ¿vale? Para aquellos que quieran infundir el reinado del terror, que ya sabéis que es algo nuevo también de Crusader Kings 3. Y el primer legado, pues la reputación ominosa, aumenta la ganancia de terror en un 20%, bastante tocho, la verdad. Largo dominio, va a hacer que nuestros complots tengan más probabilidad de éxito, lo cual es interesante de cara a asesinar, a secuestrar, a alguien, a encarcelar, etc. Conspiradores naturales, hará que ganemos un 10% más de vida en el estilo vital de la intriga. Venial, hace que la tiranía decaiga un 20% más rápido, que es una buena combinación con el terror. Pues interesante, porque podremos abusar más de la tiranía, entiendo. Y finalmente, conexiones familiares que va a hacer que nuestros miembros de la dinastía tengan más posibilidades de esquivar los complots contra ellos, ¿vale? Otro tipo de legados dinásticos es el de sangre. Ya hemos hablado de ellos, por supuesto, pero bueno. El primero es el de venas nobles, que nos va a dar dos bonus. El primer bonus es que tenemos más probabilidades de heredar los rasgos congénitos buenos, pues aumentadas, las probabilidades. Por ejemplo, el ser genio. Que, por ejemplo, casamos a nuestro heredero con un genio y queremos que nuestros nietos sean genios, pues tendrán unas probabilidades de serlo. Y también tiene una probabilidad pequeña de que aparezca un rasgo genético bueno, ¿vale? Es interesante para tener una familia bien chetada. Yo probablemente arrusé este, ¿no? El primero me parece bastante interesante. De los primeros. Sangre convergente tiene más probabilidades de reforzar los rasgos genéticos. Vamos a permanecer con ellos. Sangre adaptable o resiliente, similar a las venas nobles, pero reduce la probabilidad de que tengamos rasgos genéticos malos en nuestra descendencia, ¿vale? Ancestros, yo qué sé, tío, como legado, como ancestros pensados, como con arquitectos, ¿no? En plan de que se ha pensado un poco cómo se va a hacer la familia. Básicamente es que podemos seleccionar uno de los siguientes rasgos para que aparezcan de forma más frecuente en nuestros miembros de dinastía. Que sean guapos, que tengan un buen físico, que sean inteligentes, que sean fecundos, que sean gigantes, enanos, albinos o escali, no sé lo que es, la verdad, pero bueno. Y finalmente octogenarios, que aumenta nuestra esperanza de vida en cinco años, que bueno, para toda la dinastía, pues está bastante cheto también, ¿no? Que vivamos más años siempre es positivo. El de erudición es el quinto, si no me equivoco, el primero es el de la corte vibrante, que aumenta toda la opinión de nuestros cortesanos y nuestros invitados en día. Bastante tocho. Y también hace que nuestra corte atraiga a mejores invitados, ¿vale? Recordad que los invitados los podemos utilizar para reclutarlos para nuestra administración o para nuestro ejército, un poco lo que queramos, ¿vale? Gobernanza ordenada, aumenta nuestra ganancia de vida en un 10%, bastante tocho también, la verdad. Conocimiento atesorado, aumenta la ganancia de experiencia en el estilo de vida de aprendizaje en un 10%, interesante también para una dinastía como muy enfocada a esos aspectos, ¿no? Verdaderos creyentes, dice que nuestra dinastía tendrá 5 más de opinión de los clérigos, ¿vale? Y si nuestra fe no tiene clérigos, pues ganaremos 3 de opinión con todos los personajes de nuestra fe, por la cara. Así que está bastante bien. Y finalmente, Burócratas, que va a incrementar la prominencia que ganemos y el impacto de todos nuestros consejeros en sus actividades en un 10%, ¿vale? En plan, por ejemplo, tú pones a tu consejero a hacer reclamaciones y va a tardar, pues yo qué sé, va a tardar 10 meses, pues tardará un 1% menos, es decir, o un 10% menos, es decir, tardará 9 meses, ¿no? Así que eso es interesante. El siguiente es el de Gloria. Dice que el primero, por ejemplo, es el de Match Deseado, en plan Tinder. Pues va a incrementar la aceptación de matrimonios en 30. Es decir, por ejemplo, tú eres un conde y te quieres casar con una duquesa, normalmente no va a querer porque eres de rango inferior, pero al tener este rasgo vas a tener 30 puntos más a tu favor y probablemente sí que acepten, ¿no? Al casarte con una princesa o al casarte algo similar, ¿vale? Ahora, nombre reseñado o famoso, incrementa la ganancia de prestigio en un 10%, interesante. Ganando respeto, incrementa la ganancia de experiencia en el estilo de vida diplomático en un 10%, ya lo hemos visto esto más o menos cómo funciona. Gobernantes asertivos, reduce la planificación de reino ad hoc corte en un 20%, bastante interesante también, creo que está guay, sin duda. Y finalmente, righteousness es como, no sé, el hacer las cosas bien, ¿no? Como el tener como esos valores de hacer las cosas bien. Incrementa la opinión en general en 10, con todo el mundo. Con todo el puto mundo, todo el mundo va a tener 10 más de opinión de ti, me parece muy, muy bestia. Este está muy bien para gobernar, bajo mi punto de vista, porque una vez tengas todo este desbloqueado, no vas a tener muchos problemas cuando un heredero suba al trono, ¿vale? De primeras les va a caer mejor a todo el mundo, la prevención de reinado corto va a ser más corta, va a caerle mejor a todo el mundo, o sea que está bastante de puta madre, bajo mi punto de vista. Y finalmente el último, que se llama kin, creo que kin es algo así como los tuyos, como tu gente, los panitas. Dice, por ejemplo, el primero, Buntus Loins, no sé cómo traducirlo, incrementa la fertilidad en un 10%, para toda tu dinastía. Recordad que todo esto es para toda tu dinastía, o sea que hay que tenerlo un poco en perspectiva. Vas a tener muchos hijos. Juventud estudiosa, tus miembros, los miembros de tu familia van a tener más, mejores rasgos de educación, van a tener más probabilidades de sacarlos. Cuidado constante, incrementa la opinión de nuestras esposas en un 10%, y reduce las probabilidades de complicaciones durante el parto, ¿vale? O durante el embarazo. Es decir, no morirán, es menos probable que mueran de parto, ese tipo de cosas. O sea que en general vas a tener más hijos también. En fin, relaciones cercanas, nos da una opinión dinástica de 5, o sea que todo el mundo en la dinastía se va a caer más bien entre ellos. Y también nos da un 30% de éxito en aquellos complots personales contra miembros de tu dinastía. Los complots personales no son los bestias en plan asesinar, no son encarcelar, no son secuestrar, esos son los hostiles. Los complots personales son ganarse a alguien, son seducir, ese tipo de cosas, ¿vale? Y finalmente, envejecer con gracia, dice que los miembros de nuestra familia no perderán prominencia con la edad. Dicen que normalmente los personajes viejos pierden prominencia, pero esto dejará de pasar. Pues perfecto, chicos, muy chulo. Como digo, yo creo que este es uno de los motivos más guays para seguir jugando en la partida. Nada más, tengo muchas ganas de jugar al Cruiser Kings 3, quedan 10 días, menos, quedan 9 días ya. Una semanita y nada estamos. Nada más, chicos, espero que estéis hipeaditos, que tengáis ganas. Nada más, nos vemos en el próximo. Chao, chao.